Echa pa' allá, con la mano echa pa' allá Echa pa' allá, con la mano echa pa' allá Echa pa' allá, con la mano echa pa' allá Tube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa'l lado Pa' otro lado, tube la mano pa' arriba Dale pa' abajo, dale pa' un lado Pa' otro lado, tube la mano pa' arriba Dale pa'l lado, dale pa'l lado, dale otro lado, sube las manos pa' arriba Dale pa'l lado, dale pa'l lado, dale otro lado A mí no me importa el dinero, a mí no me importa la forma A mí no me importa la familia, la cultura, la familia, la familia, la mamá El tratamiento no son hombres, ellos quieren vivir en la cama Ellos son los hombres, donde la gente se ama Ellos son los hombres, donde la gente se ama Dale pa'l lado, dale pa'l lado, dale otro lado Dale pa'l lado, dale otro lado Dale pa'l lado, dale otro lado, dale otro lado Dale pa'l lado, dale otro lado, dale otro lado Dale pa'l lado, dale otro lado, dale otro lado Dale pa'l lado, dale otro lado, dale otro lado Sube la mano para arriba 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 Dijeron que la María te había muerto